hola chicos y muy buenas hoy vamos a hacer una especie de colaboración como se llama esto en en youtube lo que consiste en quedar yo con otro fotógrafo que creo que os puede aportar algo y vamos a hablar sobre un tema muy muy interesante que es una introducción a otro tema que lleváis mucho tiempo esperando así que os presento a joan vendré mucha gente le conoce bienvenido joan qué tal muy bien genial tío por cierto estamos haciendo un setup muy complejo para que se pueda ver todo bien y que se escuche todo bien así que espero que lo apreciese a ver joan joan tú eres bueno para presentarte un poquito tío si tú eres el para los que no te conocen porque hay mucha gente que te conoce o sea seguidores míos que mencionan a conoces a joan no sé qué podrías hacer una colaboración no sé quién me dijo la semana pasada por twitter y sin que sepan que realmente estamos preparando esto pero bueno joan es el creador del canal de natur pixel en youtube y es un canal pues parecido al mío o sea hace bastante eso sí que sí que sí que me da envidia porque yo no lo consigo hace bastantes behind the scenes viajes fotográficos y yo no me puedo concentrar tío o sea cuando estoy trabajando tengo muchas ganas de grabarlo porque pasan cosas muy interesantes y quiero compartirlo pero nunca me puedo concentrar así que lo suyo mola mucho da tips de fotografía viajes pruebas de equipos entonces mezcla un poquito tanto los viajes profesionales como un poquito de placer y tal y mola mucho así que pasaros por su canal si por si no lo conoces que lo dudo un poco pero bueno hoy joan cuéntanos de lo que estábamos pensando hablar porque creo que es un tema que la gente va a flipar es un tema bastante complejo y es gestión de color no a mí es un tema que ya te lo comentaba antes yo no me considero para nada un experto en gestión de color pero sí que me encontré con un problema personal y es que al ir al oculista tan sencillo como esto me hizo una serie de test y al ver los resultados del test básicamente me dijo no te dedicarás a la fotografía al diseño o algo que tenga que ver con el color no digo pues sí me digo a la fotografía no y me dijo es que tienes un grave problema es ceguera de color no es decir no ves bien los colores y yo cuando hace unos bastantes años ya trabajaba una tienda de fotografía me venía un cliente me enseñaba una fotografía suya me decía ves esa dominante magenta y yo miraba y decía no la veo pero es que era real yo no la veía aunque esa dominante magenta probablemente estaba ahí no entonces el tema fue un poco que decir y como la tecnología me puede facilitar me puede ayudar en este proceso que yo por mí mismo soy incapaz entonces empecé a buscar información sobre qué es la gestión de color y que nos soluciona con estos problemas que tenemos el principal problema que tenemos es que estamos trabajando con una cámara que tiene un sensor y una tecnología que gestiona el color de una manera después esa imagen va a un monitor que gestiona el color de otra manera y después imprimiremos esa imagen mandándola a un laboratorio que imaginar tiene una máquina que lo hace sin tirar tinta encima un papel y evidentemente eso maneja el color de otra manera claro eso cada cosa va a su rollo o sea prácticamente tiene que ser una tenemos que hacer una magia para que todo esto tenga algún tipo de coherencia correcto y cómo encontramos esta coherencia pues lo encontramos con unos pequeños puentes estos puentes nos permiten digamos hacer este flujo de trabajo entre cámara monitor y impresora de una manera sensata no fiel lo más fiel posible y son los famosos perfiles de color que son archivos punto icc estos perfiles de color básicamente son unos archivos que contienen la información necesaria para que estos saltos de cámara a monitor y impresora sean lo más correctos posibles ahora bien sin entrar en este en este mundo lo primero que deberíamos hacer idealmente es conocernos a nosotros mismos y si hacer unos test que son muy fáciles y que ahora os mostramos porque están en internet y ver cómo vemos nosotros el color no a ver si hay ceguera sea el daltonismo o si idealmente lo vemos perfecto no entonces es que es que esto no lo sabes hasta que no hagas alguna prueba porque claro cada uno vive en su mundo ve las cosas de su forma sabe que el azul es azul todo el mundo le llama azul pero como lo ve él no tiene ni idea hasta que no haga alguna prueba y por cierto un paréntesis todo esto lo que estamos haciendo hemos hablado previamente del tema del que vamos a hablar pero a propósito no he querido que me lo contara joan joan porque quería que lo que lo hiciéramos en directo o sea hacer estas esta prueba y que él nos contara todo esto para que para que sea lo más lo más natural posible así que no estoy fingiendo como ahora si me enseña algo que diga guau de verdad tío no estoy fingiendo sea de verdad que no lo sé y es a propósito para que para que sea todo lo más lo más real posible y me habías contado joan de que había como una forma de hacer esta prueba a través del ordenador ahí ahí hay varios test el test que vamos a ver hoy dos test que son bastante básicos pero que ya nos dan un resultado claro de si vemos o no vemos color y si tenemos problemas en algún tono concreto vale hay dos test el primer test es el que realmente os puede hacer pues en cualquier revisión médica es decir un óptico o en una revisión típica de sacar por ejemplo algún tipo de carnet de licencia pues los lo suelen hacer se llama el test de y si jara si acaso bueno todo en la en la descripción de pondremos los links porque son páginas web que podéis acceder tranquilamente y hacer el test entonces y si jara y si jara así escrito con sh y si jara también con h todo con h entonces este test seguro que en algún momento lo habéis hecho es un test que salen unos círculos estos círculos son de colores y tienen muchísimos círculos dentro también y tenéis que ver una serie de números se pasan 38 círculos y se va mirando a ver si ves o no ves los números entonces una persona hecho esto para para sacarme el carner y conducir pues sí pues es este tema no porque si aquí das muy mal resultados significa que en un semáforo el rojo el ámbar y el y el y el verde pues a lo mejor no lo diferencias pues con la claridad necesaria o a lo mejor cuando es de noche tienes más más problemática no es un test importante entonces son 38 parches y en el enlace que tenéis aquí en la descripción posiblemente lo realizáis y os va a dar un resultado si veis todos los parches pues vale no hay ningún problema yo de los 38 para que os hagáis una idea pues puedo acertar 45 solo entonces y cuál es el problema realmente yo veo el rojo veo el verde veo al azul si me pones los colores básicos los veo perfectamente no tengo ningún problema pero si me pones tres tonos de rojo muy parecidos y me dices ordénalos de más a menos pues soy incapaz porque no veo esas variaciones es decir en mi caso estoy hablando de lo que me ocurre a mí lo que me ocurre a mí es no veo esas pequeñas diferencias de tono pero el rojo el verde el azul los veo claramente pero me impresiona que claro que tú no te habías dado cuenta de esto antes siendo fotógrafo y que tal vez sea un montón de gente que nos sigue que son fotógrafos nunca habrán pensado en o sea seguramente habrán pensado en calibrar la pantalla pero antes de esto hay que pensar en calibrar la vista y nunca lo han pensado yo por lo menos no lo sabía hasta que yo me lo contó un día le dije tío vamos a hacer un vídeo de esto porque la gente le va a encantar y la otra opción que dijiste como es la y después hay otra opción que es un test que nos hace ordenar semitonos es decir nos coloca unos parches de color hay dos cien no hay no recuerdo hay una serie de parches de color con diferentes tonos y los tenemos que ordenar es decir por pantalla vamos a ver una serie de cuadraditos de diferentes tonos de colores similares y los tenemos que ordenar de más a menos entonces tú con el ratón simplemente vas moviendo los cuadrados y los vas colocando según el orden que tú crees que es el correcto y a posteriori vas a obtener un resultado es decir todos estos test al final te dicen si estás bien o no están bien no pues de esta ordenación de parches pues yo horroroso sea muy mal resultado estaba en un 5% de mal digamos o sea el perfecto sería 100% yo saqué un 5% con lo cual tengo también muchos problemas en esto de ver semitonos yo lo que entiendo porque esto claro como no puedo meterme en la cabeza de otro y verlo a su manera entiendo que yo veo las imágenes digamos mucho más simples mucho más con los tonos básicos veo el rojo veo el verde veo el azul pero no veo matices de de colores pero sí que veo el color hay casos cuidado que se llama acromatopsia y que ves en blanco y negro no ves nada de color y hay varios casos no es una una cosa muy muy descabellada no entonces ya no es entrar en estos problemas sino es en mirar realmente como como percibimos el color y entonces es normal que si tenemos otro compañero al lado y estamos los dos mirando una misma imagen pues la veamos diferente y él te cuente que aquí ve unos matices y ve algunas cosas y que tú no la veas pues no pasa nada pues no la ves porque cada uno pues tenemos nuestros ojos nuestro cerebro y ahí hay muchas cosas que intervienen entonces primer paso para entrar en este mundo es hacer el test y si jara hacer el test de ordenación de semitonos y mirar qué resultados obtenemos para saber si estamos en lo normal o tenemos algún punto que flaqueamos y saberlo y a partir de aquí pues entonces tenemos más más conocimiento y esto es importante claro vale te apetece hacer uno vamos si quieres hacemos uno yo lo he hecho el mío ya te digo que es bastante bastante pésimo van pasando los círculos y no soy capaz de ver absolutamente nada cogí a mi hija de siete años digo ves 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 los números aquí me dijo sí sí y la verdad es que acertó entonces hice como un respiro al menos no le transmitido no esa deficiencia de color lo hizo la mar de bien no esto cuidado si no ves los colores a temas de conducir por ejemplo yo tengo la licencia de dron y en mi licencia de poder pilotar el dron lo tengo prohibido nocturno porque las luces nocturnas por ejemplo de un avión yo veo que es luz pero no me preguntes el color porque soy incapaz de verlo y cuando es nocturno aún más se acentúa esa deficiencia con lo cual me hicieron el test yo digo madre mía evidentemente salió fatal y en la licencia de dron pusieron de no vuelo nocturno y es a causa del tema del color o sea que tiene repercusiones evidentemente no es 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 importante no yo creo que sería chulo que hicieras el test de shihara vale tienes algún enlace donde sabes que va bien y todo eso pásame por aquí por el chat y entonces vas haciendo lo tienes aquí en el chat verás que te saldrá son 38 circunferencias y simplemente clicando encima a este recuadro que te sale empiezas a hacer el test y verás que en el test te va a pedir simplemente dos cosas una que digas el número que veas y hacia el final te va a decir si ves líneas es decir ya no salen números si salen cero líneas una o dos líneas es muy fácil porque simplemente tienes que ir contestando y ya está vale voy a parar un momento mi vídeo y te voy a compartir mi pantalla porque creo que si comparto la pantalla a la vez con el vídeo creo que esto se va a petar vale quito el vídeo compartir pantalla vale dime cuando lo ves vale y shihara 38 vale 38 ciclos será no lo voy a leer todo esto le doy a iniciar vale aquí veo un 12 perfecto siguiente tú ves algo aquí yo ya no veo nada en serio no no sí sí pero nada significa nada aquí se me insinúan cosas pero tú lo ves claro imagínate vas a una velocidad aquí por ejemplo nada nada vale o sea que voy bien me parecen no sé aquí nada por ejemplo aquí en absoluto tú lo has visto la primera es increíble es que la diferencia es brutal así nada pero es que por eso me parece fascinante que tú seas fotógrafo porque estás o sea la gente seguramente te pasa como a mí que la gente nos ve en youtube y dice es que tú eres muy bueno es que no sé qué pero la gente no se da cuenta que a veces nosotros o sea tú por ejemplo tienes muchas más dificultades que el resto del mundo para hacer esto totalmente a ver aquí sí que veo una cosa muy rara claro yo aquí no veo nada pero son solo números aquí diría que sí que aún tendrían que salir números si no te plantea ya verás que te preguntará si son líneas pero aquí de aquí son números eso sí que es raro tío yo voy a poner 49 pero desde luego que esto está muy eso esto parece una un balón de baloncesto pero números no tiene no 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 parece que no y yo no sé qué poner aquí igual tenía que haber leído la la no 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 ya verás que al final de salen me sale lo que son es que lo estoy mirando de cualquier forma tío pero esto no tiene pinta de nada bienvenido a le de los siguientes pero y esto tampoco tienen números dentro vale siguiente y eso tampoco parecen parecen balones de a lo mejor no recuerdo si si no colocas número es que a lo mejor no tiene número podría ser un tema puede ser puede ser porque ahora sí que me aparece otra vez números claro y es que los veo en enseguida pero en lo otro aquí líneas fíjate 0 1 o 2 ah vale pues aquí yo también veo una medianamente sabes qué pasa que yo también he hecho tantas veces el test que alguno ya me suena entonces ya no es tan válido y eso si son una o dos líneas pues esto es una locura cero o cero también podría ser cero esto de las señas sí que me tiene o sea no 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 esto ni idea tío pongo cero porque no tengo ni idea de lo que es esto vale esto sí que es una línea y esto también y esto también y eso también y eso también también sí 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 vale vamos a ver los resultados vale pues fíjate que de entrada ya te está diciendo que nada o sea que no tienes ningún tipo de ceguera de color si vas mirando los resultados se va a poner correcto en casi todos menos evidentemente alguno que lo mejor pues se ha puesto mal y podría ser que has visto un número ha sido otro pero vaya que piensa que el resultado en el caso que no sea correcto en mi caso vaya son 2, 3, 4 correctos todo lo demás es incorrecto claro a ver yo entonces tengo 1 2 2 incorrectos y 2 parcialmente correctos de las líneas de 38 sí vale pero claro esto a mucha gente le puede dar resultados totalmente diferentes y pone aquí me pone como resultado según este test no eres rojo a verde ciego o sea que diferencio viene entre el rojo y el verde pero bueno buenos resultados y tú dices que lo tuyo sale fatal lo mío sale fatal pero realmente tan fatal como que me impida por ejemplo lo que os comentaba del dron es decir aquí no puedes entonces realmente es un problema yo no lo consigo fotográficamente claro cada uno ve como ve y ya está sí que me he encontrado problemas cuando la gente me comenta algunos matices de la imagen que evidentemente soy incapaz de verlo otro test que este te reto también a que lo hagas es muy rápido y te paso el link enseguida es el de ordenar y aquí también realmente cuando a mí me salió tan mal lo que hice es preguntar a la gente oye haz esto por favor a ver si sale tan mal te paso el link y ya verás que es también muy fácil vale veo como unos cuadrados de colores vale a ver que me dice ordenarles por orden de como era eso en castellano de tono de tono vale o sea la primera línea lo que veo a la izquierda es un color un poco rosado pero oscuro y a la derecha veo un verde oscuro entonces mi trabajo ahora sería ordenarlos de uno al otro muy bien hombre es verdad que veo algunos en los que prácticamente no veo diferencia pero bueno me imagino que cuando voy ordenándolos notaré un poquito más de a ver vale y aquí esto también te ha dado malos resultados sí realmente me da más malos resultados esto porque sí que tengo alguna dificultad pero yo ya os comentaba que el rojo lo veo bien todos los colores los veo bien pero cuando hay pequeñas variaciones pues me es muy complicado por ejemplo yo todos los cuadros que estás poniendo ahora en este tono que hay cinco los veo exactamente iguales no veo hombre la verdad es que la diferencia es pequeña la diferencia que veo yo pero sí que voy notando a medida que los voy ordenando exacto y claro tampoco estoy cien por cien seguro lo hago a ojo no soy una máquina pero ahora mismo claro es el tema aquí habrá gente que lo verá muy claramente como el tono va cambiando y evoluciona y otra gente pues no lo verá tan tan claramente este digamos degradado de tono y y básicamente estos test van bien para saber cómo ves no implica nada más no y cada uno evidentemente obtendrá un resultado y no es ni que sea nada problemático no es simplemente saber cómo cada uno vemos los colores esto por ejemplo en los típicos mapas geográficos donde etiquetan con colores y te aparecen 15 colores diferentes yo ya dejo de mirarlo porque soy incapaz de verlo con claridad no en cambio hay gente pues que ve perfectamente cada uno de los colores no a ver yo creo que estoy cerca por aquí creo que me falta poco para la segunda línea vale esto es más azulado claro aquí veo una pequeña diferencia pero tampoco puedo saber exactamente sí pero bueno más o menos las primeras dos líneas las veo bien ordenadas a ver ahora vamos con éstos esto es magenta y azul marino más o menos esto esto sí que es más difícil lo reconozco que no y cuando habláis de estos colores magenta y otra cosa es que yo no sé si es por el vocabulario o es que las mujeres ven más más colores pero siempre te dice una cosa tú dices esto es azul y la mujer te dice no no esto es color azul pero es y te menciona tres o cuatro palabras de cosas de la vida que es y esto que es pero bueno a ver esto es esto es difícil en la tercera línea me parece mucho más difícil que todas las demás mira esto que hablabas de hombres y mujeres fíjate que aquí ya nos está diciendo que una de dos de cada 255 mujeres tiene alguna deficiencia y en hombres es uno de cada 12 es decir el hombre ve bastante peor o tienen más sí 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 probablemente el resultado entre hombre y mujer aquí ganarían siempre las mujeres en dar la ordenación de estos tonos lo más correcta y fiable posible y yo creo que sí yo creo que sí vale todos que todo el mundo haga estos test y que ponga los resultados en la en en el vídeo o sea en los comentarios y que ponga si es hombre o mujer y vamos a comprobar si es verdad porque yo también creo que las mujeres serán mucho mejores que los hombres en ese tipo de problemas porque y de verdad que yo cuando cuando hablo con una mujer de colores como que como que no me entero o sea vale a ver tampoco vamos a tomar mucho tiempo más pero estoy al final pero la tercera línea así que me ha gustado más ha sido yo creo que aquí si alguno tiene un resultado en ambos test que realmente pues es 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 malo no digamos que que se da cuenta pues bueno es es muy importante saberlo no si lo ves todo bien y los que salen bien pues venga fantástico no pero si lo ves mal es importante es importante y no está de más informarse un poco más en internet porque hay bastante documentación sobre este tema del color no y entonces puedes saber que uno pues tiene esto esta deficiencia en en color vale y yo diría a ver aquí algo para allá y yo diría que más o menos está bien vamos a vamos a ver la verdad venga resultado eh mi puntuación es 27 a menos puntos dice menos puntos es mejor con con cero es puntuación perfecta las barras de arriba muestran las partes del espectro del color que que hay poca discriminación o sea que que noto menos diferencias a ver para ver los resultados cómo se comparan mira efectivamente aquí aquí sale edad y hombre o mujer vale mi edad es entre 20 y 29 y soy hombre vale pues ahora verás aquí pues ahora verás aquí vale donde estás tú vale del 0 al 99 claro pues más a la izquierda es lo perfecto a la derecha es mal por lo por lo cual eh bueno bastante mejor de la mitad de la media de la gente sí pero tampoco yo pensaba que soy muy muy bueno con los colores eh pero tampoco de un resultado perfecto y eso que soy fotógrafo sí sí en cambio yo estoy en el otro extremo y más en este en este caso de de un fatal ordenación básicamente y yo tengo errores en en toda la gama de color es decir a lo mejor uno no ve bien los azules da errores en los azules pero en los otros tonos va perfecto y otra gente pues como yo que da errores básicamente en 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 todos los en en todos los tonos no que que hay yo no recuerdo mi cifra pero era 90 y algo o sea pues pues es es impresionante es impresionante que hagas tu trabajo bien porque realmente esto significa que eres muchísimo mejor que los demás para que puedas compensar por todo esto no en serio porque porque bueno pues es una solución oye un murió oye un día igual te haces súper famoso a nivel mundial con tus fotos blanco y negro y te preguntan oye por qué haces en blanco y negro y por qué no veo colores o sea que sí 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 el blanco y negro ningún problema no tengo problemas de ver contrastes y estas historias tengo problema con 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 el color no y a veces lo pienso no a estos estos perfiles que ya están hechos de cámaras y tal a mí me van muy bien porque me dan cierta seguridad en el sentido de que no estoy reventando la imagen no me paso de si decir bueno si esto está calculado pues si le pongo el el de paisaje o algo así pues bueno y ahora un ajuste que que sé que tiene que cuadrar bastante bien no y a partir de ese ajuste yo pues a lo mejor me atrevo a tirar más o menos pero bueno pues hay limitaciones y cada uno tenemos limitaciones evidentemente en el color o en lo que sea es interesante estos testes es muy interesante porque son fáciles y en un momento pues podemos tener una idea de cómo vemos el color y es el primer paso para entrar en este mundo vaya bueno chicos creo que creo que ha sido súper interesante os animo a dejar en los comentarios vuestros resultados y si sois si eres hombre o eres mujer y este vídeo que acabamos de hacer con Joan en realidad ha sido una introducción a los colores porque luego me va a ayudar él mismo para el tema de la calibración de pantalla y calibración con perfiles ICC así que os van a encantar los siguientes vídeos seguirle a él en su canal porque es muy chulo y dentro de muy poco seguiremos subiremos el siguiente en el que ya hablaremos de realmente la calibración de pantalla pero bueno espero que os haya gustado compartid este vídeo y nos vemos el siguiente chao